Hola amigos, soy Aros39 y según nos informa WebUVD8, Ubuntu ha tomado decisiones técnicas en una reunión de la Junta sobre las propuestas de lanzamientos de nuevas versiones. En una reciente reunión del Consejo Ubuntu Técnica de Ubuntu, se decidió reducir el periodo de mantenimiento de las versiones de Ubuntu regulares, no LTS, de 18 meses a 9 meses. Vamos a tener una versión cada 9 meses. Permite a los usuarios rastrear continuamente el enfoque de desarrollo de Ubuntu sin tener que actualizar de forma explícita. O sea, van a hacer un híbrido entre la opción que tenían de versiones cada 18 meses y la role in release. Asimismo, se decidió a poner en práctica los cambios anteriores al programa de mantenimiento eficaces en 3.0.4 y más tarde. Para ser honesto, yo no entendía exactamente lo que permite a los usuarios rastrear continuamente el enfoque de desarrollo de Ubuntu sin tener que actualizar explícitamente. No lo he buscado, una explicación, y me parece que esto significa que archiveubuntu.com obtendrá un enlace simbólico que apunta a la versión de desarrollo actual. Así que básicamente los usuarios, aunque supongo que en su mayoría los desarrolladores querrán utilizar este, serán capaces de utilizar siempre la versión actual de Ubuntu en desarrollo sin tener que actualizar. Los miembros de Ubuntu que han asistido a la reunión de IRC no estaban de acuerdo sobre el uso de role in release, que es la actualización constante. Redacción para esto, porque técnicamente esto no es exactamente un comunicado de desrodadura. Así que técnicamente no habrá ningún role in release, aunque usted podrá fácilmente ser capaz de utilizar la versión de desarrollo actual si así lo desea. Ahí también no va a haber entregas mensuales, etc., como en la propuesta inicial. Según Canonical, Colin Watson, comentario que ha hecho a continuación, los cambios mencionados anteriormente son solo una parte de los cambios relacionados con las recientes propuestas de la administración de versiones de Ubuntu. Bueno, ya lo sabemos, van a hacer un nuevo tipo de sacada al mercado de nuevas versiones, pero no es ni una role in release de actualización constante, pero se disminuye el tiempo de entrega y quien quiera se podrá descargar las ISOs dailies al día y poder instalarlas. No llega a ser una role in release, pero es un híbrido entre las dos versiones, la que hay hasta ahora y la role in release es una novedad. Tendremos más al día Ubuntu, si cabe, y quien quiera podrá seguir disfrutando de las LTS, las de soporte a largo tiempo. Pues nada más, una noticia más, rápida y al instante, como siempre.